Ahmed Mudhana, padre de un estudiante británico de medicina llamado Nasser Mudhana, reveló que su hijo sería uno de los milicianos que aparecen en el último video del grupo yidaísta Estado Islámico, decapitando a 16 militares sirios y al estadounidense Peter Kasich. El video permaneció colgado durante una hora en el portal YouTube y anuncia también la decapitación de Kasich, dato que fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El video muestra a un grupo de milicianos con la cara descubierta, en fila, con un miliciano con pasamontañas situado en el centro y verdugo del estadounidense Peter Kasich. Mudhana también aparece en un video de propaganda difundido por el Estado Islámico meses antes, tras haber abandonado Cardiff. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmó que está investigando si el miliciano que aparece en las imágenes es Mudhana. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmó que está investigando si el miliciano que aparece en las imágenes de Estados Unidos.